bueno ahí estamos de nuevo con todos ustedes gracias por estar siempre pendiente de nuestros vídeos y ahora vamos allí a la visita de casa de la bolita pues allí a darle una visita mire pero mire pues hoy nos ha tocado con poquitos integrantes carolina con cuidado con cuidado por favor carolina y qué pasó con el viejo pues así aquí tenemos al pollo eric también que mire la carolina se queda sorprendida cuando digo el pollo eric y ahí nos comprimos pues así me estaban diciendo que si me parezco vaya a ver entonces como no vino como no vino el pollo eric tiene reemplazo porque no me fue a traer porque estaba enfermo no podía traerme y no que que andan bien meloso por ahí porque no lo puede pero dijo que no podía porque sentía mal y que lo disculpó no iba a venir a grabar está bien entonces así es de que por ahí tenemos también le damos la bienvenida a holguita por ahí con el amigo teban ahí viene el mexi va enrique no pero mire aquí y ese bien pero mire de allí por donde se vinieron o los venimos ver en este camino aquí pegadito al río les digo yo vámonos por aquí porque aquí es más sombra y se pone un poco más correcto así es porque por la calle le digo que está haciendo un tremendo solo ahorita ya casi llegamos ajá no que estaba enfermo no que estaba enfermo anda caliente por el gran solazo que estaba llevando aquí que pasa ay mire me fue aquí mire me fue aquí mire me fue aquí mire me fue aquí cuidado olguita cuidado no se van a caer ahí bueno por ahí nos decía carolina que eric estaba enfermo y no que que pasó pues eric bien mire que estaba enfermo pero me pegué una ligadita y me vino aquí si no me quería todo el hecho no quiero ir ahí se le fue pues si no si ajá en los metal fringos aquí estamos rolando yo les tomo unas cuantas pastillas mire oigan eric juan yo estaba enfermo y me tomé una pastilla allí y me compuse y me vine a pescar mire este pollito para venir a agarrar pescaditos para la barra si juanito usted invitó a eric a pescar pues no vino a las 5 de la mañana a decirme que vamos a pescar mañana mire 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 si me dijo no le voy a traer a monos porque vea que mal amanecido y me disculpa ahí se descubre el engaño verdad vaya que engaño después de la vez de la agua no sé yo no creo que si está enfermo si estaba si se recuperó mire y ya es que me tomé una pastilla y deja que se llaman que se llaman que se llaman que se llaman cuantas veces pues está fuerte el que cuantas veces ha hecho lo mismo pues de verdad es la primera vez que lo hace bueno que me ha dicho que está enfermo va a ser pasos de pescaditos la metió de esa manera metió la patita usted no esperaba venir a agarrar aquí o no lo esperaba venir a agarrar aquí va es que no por otro rumbo iban a ir a grabar el día hola le iban a ir a grabar por otro rumbo pues ponga la mano nomás la vamos a dar un boleto se siente que es eso agárrala se siente de escribir que dale vuelta la visita la visita pues si que no por otro rumbo me dijo que iba a grabar pues si pero es que venimos para la casa venimos para la casa de laurita pero porque como el sol está caliente les digo esto si pote vámonos aquí por la orilla del río para que no nos asolemos pero mire pues lo venimos a dar la sorpresa aquí estoy en la casa porque la cara no nos quiere no quiere anda pescando me dijo aquí estoy en la casa me respondí del mensaje estaba aquí por eso me he levantado de la cama ahí está ahí cayó en el engaño juanito entonces no lo invitó a usted no hombre si yo aquí venía me dice vamos a pescar que pasó le vamos a pescar porque de todos modos no quiero ir ni ir a grabar bello es que mentiroso cuando en verdad que después no me voy a decir nada porque no lo voy a creer ya usted ni quería venir a pescar a usted no le puede echar las culpas a usted no le puede echar las culpas quien ha llegado a invitarme a la casa aquí está bueno descubrimos en el engaño por ahí a a eric a eric pero hoy si se va a enfermar de verdad hoy este juanito anda haciendo torera le vamos a pedir la receta le vamos a pedir la receta si bicho esteban le di un beso a ese regalo que paso un besito me quiere dar no se siente bien yo 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 que paso ay miren a la crema de manis va a dárselo a la cara me quiere yo lo agarre yo lo agarre hasta me mordió si claro y no va a tener valor de besarte no pero si me mordió uno que yo agarre no 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 molesten no 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 para que la salve ya le va a quedar enrollada como una sacoata como cuando no se da cuenta que anda en el agua uno matalo primero para que no se vaya aquí esta otra mire Juanito allí ven esa piedra le aseguro que allí esta en esta no que le agarre que le agarre ¿Qué le habrá apagado? Ahí hay otro, Juan. Juan es que yo lo iba a agarrar para la cara. La cara le engañó. Cállate Juan. Ay, venía ya camino lastimado. Sí, otro. ¿Lastimosa? Erick enferma. Sí, en eso. ¿Qué dices? ¿Que hay o no hay? Sí, hay. Sí, hay. Sí, hay. Es que los camaroncitos. Este, Joaquín, te da comidito cerca. Las penasas las quitamos. Ahí están. Ahí están. Ya nos han de recolección. Bueno, creo que ella va a salir para el almuerzo. Lo cierto es que... Por fin. Claro, yo a él lo he dado. Ahí está, Juan. Ahí está, Juan. Ahí está. Aquí está el chacalín. Otro. Vámonos. Vamos a ir ahí a la casa de Laurita. Así es de que... Qué engaño, señores. Qué engaño. Esto me queda en mi experiencia con otra vez que me digan la verdad. Pero qué engaño. Pero eso es un engaño simple, hombre. Simple. No había dicho. No. Eso. Lo engaño, pero... O sea que... Erick va a traerla y la va a dejar, pues. Sí. Sí. El camino rujen los... O lo condenan con él. Claro. Cómo que no, pues, si no van solitos, pues. Qué es la parada de buses, Erick? Vájale. Sí. Siempre. Yo siempre estoy pendiente de él. Hasta hoy. Sí. Sí. Me enfermo el bicho. Sí. ¿Sabes qué? La verdad, ¿por qué no la voy a traer? Porque me pinchó la moto y no la puedo... Ya no es la llanta, no que la moto. Ah. Entonces, usted no le dijo quién se había enfermado, pues. No. Usted no le dijo que se enfermó. No, 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 no. Oiga, Juanito. Ajá. Oiga lo que dice que le dé la receta. Como quien dice que va a ser uno con Laurita. No, no, no quiere hacer caballitos. Ajá. Es lo que quiere hacer, ¿no? No, 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 no. Es que yo quise decir que la receta es la medicina que él tomó, que... Ah, no, no. Si son familias, son iguales, entonces. Sí. ¿Quién? Después va a arrepentir de lo que me anda diciendo. Pobrecita, la Laura. Después va a decir una mazacuata, le va a poner un plazo de viejo. No sabe la Laura en la casa de quién, entonces. No, dice yo. Yo lo que sí le puedo decir es de que, bueno, lo que pasó por ahí, que no se pusieron de acuerdo y que... Es que... Erick no tenía ganas de ir, es la verdad, va. Porque ahora ya no se le cree si la rueda de la moto se le ponchó o si él en verdad estaba enfermo. Pero él dice que la moto ya no es la rueda de la moto. Pero Juan es un mal amigo porque él me llegó a invitar y después está diciendo que él no me había invitado. Sí. No, no lo sé, no lo sé. No, no lo sé. No, no lo sé. No, hable la verdad antes también porque aquí... Aquí ambos están. ¿Será que Juanito tiene interés ahí en...? No, güey. Puede surgir verdad porque le haya funcionado el...? Que no tiene, Juancito. No, es porque le dije, nunca quiero perder puntos, algo así no se como. 100 puercas, chero. Ah, Juanito. Yo venía a pescar para que ustedes comieran los pescaditos. Ay, como quien diría para los deseos. ¿Será que hay? Esa, hermano. Como, mire, ahora me lo está pidiendo, el dios que lo andaba dando, no me lo quiso hablar. No, como si es verdad, si es verdad que me iba a pescar para mí es lo que pescó. Pues sí, si es verdad que pescó. Ya me lo pescó, le dije. Este es Juan, me lo dio. No, porque los manos andaban para raro. Ya que ya, claro pues. Está hecho así como la viven, no es cualquiera. Ah, es que se mira un poco diferente ya, con que más chola está poniendo. Miren pues el líder ahora. No, pues ahora dos costos van a tener. Ella que se contente y... Enojarse ya estuvo. Ahora lo siguiente es contentarse. Y que le vale un beso. Dos costos. Con un beso... ¿Con qué se contentará, Juanito? Usted que es el propio de la tusa. Con que le clave un beso. Quizás con que le cueza los camarones y después le sirva la comida. No, yo sé con qué contentar. Ya sabes, ya sabes. Con que le invite allá a la casa. Uy, que lindo. Ya está empezando a reír, no me recarga, le va a hacer. No, con que le invite a la casa. Es que nada, la cosa de ser sincero. Decirme, no quiero ir a traerla. Y ya, ¿verdad? Punto. Yo no tengo que ir a traerla porque en realidad a mí me toca ir a pescar y eso era sencillo. Bueno, lo cierto es que por allí descubrieron a Eric en el propio engaño. Pero ahorita le quiero pedir perdón a Carlos y no volverá a pasar. ¿De verdad? Cuando sea así, voy a ser sincero. ¿Qué le va a dar ahorita? Está directo. ¿Qué le va a dar? Porque tiene que pedirle perdón, pero... Juanito. Oiga, le va a enflorar el perdón ahorita. Ah, no es el ruca, así como el de Lecce no lo perdona. Es bien sentimental. Ni es vórtica, Lecce. Vaya. ¿Así le van a poner los bombillos llenos de agua? Pues ya va a ver. ¿Qué le va a dar a su beso? Mira, Lecce, es un camarón, le estoy dándome. Veamos, pues. Que le reciba el camarón, le reciba el beso que le va a clavar. ¿Qué le hizo, pues? Claro. Beso. Es que sea sincero y nada. No, eso le estoy diciendo porque por la próxima vez no le voy a decir que voy a pescar. ¿Por qué no fue a traerla, me diga la verdad? No le voy a decir. ¿Por qué no fue a traerla? No le dije por qué, pues. Que no me queda. Me había pinchado en una llanta de las motos. Oiga, en una moto ya. ¿Y cómo me había pinchado? Una moto ya que me pinchó en la moto. Es que, Eric, dígale, este camarón te lo voy a cocinar y te voy a quebrar las tenazas, dígale. Las tenazas del camarón. Las tenazas del camarón no es más pensado, gente. Me harán tromparlas. No, hombre. No, hombre. No, hombre. Dilele beso, pues. Beso. ¿Ya le recibió al camarón? Yo creo que ya después del camarón. O quiebrele las tenazas. Ahora reconcilio. Mire, me mordió, mire. Usted no me dice a mí que le mordió. Pues porque no lo quiso. Se lo ofrecí y no lo quiso. No, Oscar estaba dejado con usted y todavía no dejaba. Porque no me olvida rápido. Un beso, quiere. Eso se da de corazón. Llegale a golpearle. El corazón se da. ¡Ajá! 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 Es que crezca. Él no quiere decir que no lo quiera. Clávense el beso ya, pues. Beso. Nosotros aquí los vamos a estar parados todo el rato. Nosotros aquí estamos... Va a pasar esto. Se va. Que esta dicha. Vamos a ver si es cierto. Vamos a acabar. ¡Para! Que vean los videos allí. ¡Besos! 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 ¡Mira el mexicano! ¡Mira el Juanito! ¡Ay señor! Bueno, lo bueno es que hemos reconcilio por allí. Así que ahora todos juntos a ingresar por allí. Vémosle para allá. Vémosle para allá. Estuvo bien. Así que usted va a verlo tranquilo y contento. ¿Verdad? Y sigamos adelante muchachos. Nos veremos allí. ¡Hasta el próximo! ¡Muchachos!